Ya se los adelantábamos, esto era prácticamente lo que le faltaba a toda esta difícil situación que se vive en materia del servicio de salud en Colombia. Usted, Paula, encontró un informe muy grave que da cuenta de que el gobierno nacional, o el Ministerio de la Salud, para ser más precisos, giró una platica, no cualquier bobada, un grueso de dinero realmente importante. Para construcción de hospitales en diferentes regiones del país, ¿qué pasó? Pues Juan Pablo, Juan Diego, son un billón de pesos que se van a destinar para la construcción de nuevos hospitales en varios departamentos de nuestro país. Con ese billón de pesos lo que se buscaba era construir 44 hospitales nuevos. Pero Juan Diego, en este documento que tenemos en W sin carreta, que es un documento emitido por el propio Ministerio de Salud, en donde tenemos avances, ejecución, cuánto se desembolsó y demás, encontramos Juan Diego que el 90% de estos hospitales no se han ejecutado. Están en ceros, y lo dice el mismo documento del Ministerio de Salud, dice ejecución 0,00%. Pero lo más grave, Juan Diego, de esta historia es que estos recursos no eran destinados para el tema de la infraestructura, sino los giró y los aprobó el Congreso de la República justamente para la atención de pacientes. Pero el Ministerio de Salud, de la nada. ¿Cuándo se aprobó el giro de esos recursos? La mayoría, Juan Diego, el 28 de diciembre del 2023. Cerrando año. Cerrando año. Cuando hay carrera contra reloj para girar recursos, contratar. Sí, señor. ¿No? Esas fechas que les encantan a los contratistas, porque ¿quién se va a poner un 25 de diciembre a revisar a quién le dieron el contrato, si hay adiciones o demás? Todo el mundo está en modo nuevo año, despedida del año y demás. Entonces, oígame, nos dimos a la tarea de ir a un sitio, ¿cierto? Sí, señor. Comprobarlo con nuestros propios ojos, mirar en qué se ha invertido la plata en Cúcuta. Sí, señor. Juan Diego, nuestra corresponsal Jenny en Norte de Santander justamente fue y miró uno de esos hospitales que están aquí en nuestro listado. Juan Diego, 28 mil millones de pesos que se entregaron el año pasado. Y ahorita le digo bajo qué condiciones se entregaron esos recursos, pero rápidamente vamos con Jenny a ver qué fue lo que encontró en este hospital. Paula y Juan Diego, muy buenas tardes. Yo los saludo desde las afueras del hospital en el municipio de Los Patios. Esto es área metropolitana de Cúcuta. Quiero mostrarle cómo avanzan las obras de mejoramiento de este hospital que iniciaron en enero de este año y que tienen un valor total de 28 mil 122 millones de pesos. Estuvimos en comunicación con el director del Instituto Departamental de Salud, el señor Fernando Álvarez, quien nos indicó que a la fecha la ejecución de la obra debería estar en un 15 por ciento, pero según el IDS está en un 18 por ciento. Sin embargo, nos contó también que en el último comité de obras se encontraron deficiencias que pueden ser subsanables. Deficiencias en cuanto al ajuste eléctrico e equipos industriales que no estaban contemplados en este proyecto y por lo cual se necesita un adicional de 5 mil 179 millones de pesos. Imagínese, Juan Diego. No, más plata ahora. Entonces, 28 mil no es suficiente, pero entonces para poderlo empezar e iniciar necesitamos 5 mil millones más en Norte de Santander. Bueno, ahí está, comprobando realmente lo que está ocurriendo con esta promesa, construir hospitales que hoy no se están construyendo y la platica sí se giró. Pero, Juan Diego, lo más grave que encontramos aquí en W sin carreta es que ese billón de pesos del Ministerio de Salud se comprometió sin tener varias cosas claras. Es decir, se empezaron a girar recursos 28 mil, 100 mil, 90 mil millones de pesos a diferentes alcaldías y gobernaciones sin tener claras varias cosas. Primero, la información de los metros cuadrados. Es decir, dijeron sí, le mando 90 mil millones de pesos sin saber, sin tener estudios de cuánto costaba el metro cuadrado para la construcción de cierto hospital en determinada región. Tampoco, Juan Diego, los recursos se entregaron sin tener la viabilidad técnica ni financiera. Y lo más grave, sin contratos. Eso es lo que llama poderosamente la cuestión. ¿Qué dice el Ministerio de la Salud? Pues, Juan Diego, justamente este documento es el reporte que entrega el Ministerio de Salud. Estaremos esperando la respuesta. Los hemos buscado. Los hemos buscado, pero hay un caso que es que, Juan Diego, usted no me lo va a creer. ¿Ah, de Caquetá? El de Florencia, Caquetá. Imagínese que fue tanta la improvisación del Ministerio de Salud que giraron 90 mil millones de pesos. No es cualquier cifra. 90 mil millones de pesos para el hospital de Florencia, Caquetá. Y como no supieron en qué utilizarlo y hubo irregularidades, ahora el Ministerio le está diciendo al hospital, no sabe qué, mejor devuélvame los 90 mil millones de pesos. Y el hospital, pues, ya no quiere devolverlos. La pregunta es esa. ¿Nos querrá devolver el hospital, sí o no? 12.26 y en minutos seguiremos investigando y le haremos seguimiento a esta gravísima denuncia. Mañana tendremos más hospitales, más regiones en medio de toda esta grave situación de la sala. Tres personas fueron asesinadas y cinco resultaron heridas tras una incursión armada en Toribío, Cauca. Hombres armados llegaron disparando a un grupo de personas que compartían en una discoteca. El hecho está relacionado con disputas entre grupos ilegales. Las autoridades continúan en alerta por el nivel de los embalses en Cundinamarca. Según informa la CAR, se presentó una disminución en Chingaza. Se registran protestas en frente del Ministerio de Vivienda, en donde más de 300 recicladores de Bogotá, Soacha y Carmen de Apicalá exigen la firma de la modificación del decreto 596, que les da garantías de protección a quienes son recicladores de oficio. Se han aumentado en los últimos meses las quejas por el servicio que se está prestando. Y ustedes recordarán que el gobierno intervino a dos de las más grandes EPS, Sanitas y la nueva EPS, además de una también muy importante que solicitó su liquidación, Sura. Alejandra Osorio nos tiene mucho más acerca de esto. ¿Qué pasa con las quejas? ¿Qué tanto han aumentado, Alejandra? Bueno, Juan Diego, muy buenas tardes. Un placer saludarlo a usted, a todos los que nos ven y nos escuchan. Claro que sí. Y mire, yo le cuento. En el último año han aumentado las quejas en un 11.21%. Esto con corte a agosto del 2024. Este porcentaje es con respecto al mismo periodo del 2023. Y mire, mire estos datos. El aumento de las tutelas. En los procedimientos médicos aumentaron un 49%. O sea, hay que poner tutela. Más que antes. Exactamente. Más que antes. Mire esto. En el mal suministro de los medicamentos un 77.5%. Y en la asignación de citas médicas, que todos los usuarios se quejan, que se demoran un montón, un 70.2%. Y precisamente usted hablaba de dos EPS que se intervinieron este año. La nueva EPS, que para agosto del 2023 tenía 18.194 quejas. Y para agosto del 2024 ya va en 19.19.103. Y Sanitas, que era la otra EPS que usted hablaba que se intervino este año, en agosto del 2023, 15.626. Y en agosto del 2024, 18.340. Juan Diego, ¿a usted cómo le ha ido con la atención? No, pues yo sí soy la excepción. Debo decirle con toda la sinceridad del mundo. Porque es que, la verdad, con Sanitas, que es mi EPS, se ha portado, la verdad, bastante bien. No he tenido problemas ni pediendo citas, ni exámenes, ni nada por el estilo, ni con la familia. Así que, no hago parte de esa cifra. Que muestra, eso sí, un incremento y un campanazo de alerta frente al servicio. Bueno, pues usted ha sido muy afortunado. Pero nosotros salimos, como siempre, a las calles porque nos encanta escuchar a la gente. Y esto fue lo que nos dijeron. Me encanta, ¿no? ¿Cómo domina ya Alejandra Osorio el asunto? Malo, 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 malo. Malo, hace un mes estoy tras un medicamento y no me lo han podido dar. ¿Qué? Porque hasta que no me lo formule una persona u otra persona. Entonces hoy me tocó volver a subiría, que el doctor ya me lo había ordenado, ¿sí? Y hoy me dieron de nuevo la cita y tengo que venir hasta el sábado para saber si me la dan. De 30 minutos. También consultamos en las calles otros usuarios. Aquí están lo que dicen sobre el servicio de salud. Acabo de venir de la farmacia de la avenida Boyacá con 48 autifarma y no me entregaron un medicamento porque toca venir acá a autorizar nuevamente. Esto lo estaban haciendo anteriormente, pero ya supuestamente habían quitado eso. Ahora toca venir y autorizar todos los meses los medicamentos. Soy paciente con artritis reumatoide y otras condiciones, entonces tengo muchos medicamentos y como me atienden en una clínica externa a mi EPS, entonces que toca venir a autorizar. Entonces la verdad, graves. Bueno, Malo, y le cuento que el super salud dice que esto es normal, que todos los años hay quejas, reclamos, que no tiene nada que ver que las EPS están intervenidas. Que ahora sean precisamente administradas por el gobierno nacional. Bueno, pues le haremos, por supuesto, también seguimiento a estas denuncias. Son las 12.31. Momento para otra pausa aquí en W sin carreta. Y ya regresamos con mucha más información. Y ojo, lo último, en vivo, desde los Estados Unidos y el huracán Milton, que se ha convertido en una tormenta muy peligrosa. Gracias.